Una valoración muy positiva. La verdad es que toda la comunidad universitaria está plenamente adaptada a las nuevas instalaciones. Estamos trabajando a pleno rendimiento y, si me apura, un poco en contraste con las antiguas instalaciones, yo creo que el entorno hace que se trabaje más y mejor, con un rendimiento bastante más elevado, yo creo que significativamente más elevado. Y eso, lógicamente, repercute en la formación de nuestros estudiantes, los cuales, a su vez, entiendo que disfrutan o tienen las mismas sensaciones que tenemos nosotros, que trabajan más y mejor por el entorno. Plenamente adaptados, a pleno rendimiento y sin añoranza de las antiguas instalaciones, porque esa añoranza está bastante superada por la ilusión de las nuevas instalaciones. Es un reto, es la vieja batalla de siempre. Y, en ese sentido, la verdad es que las nuevas instalaciones, pues, a lo mejor, no son... Es decir, son condición necesaria, pero no suficiente. Lo que sí es cierto es que han sido un paso fundamental para la consolidación de los estudios universitarios en Linares. Eso está claro. Pero tenemos que seguir trabajando, adaptando nuestra oferta formativa. Posteriormente, seguramente, tenemos oportunidad de hablar de ello. Con relaciones internacionales, para atraer estudiantes, no solamente de Linares y su comarca, sino también pasando las fronteras. De hecho, ya lo estamos haciendo, lo venimos haciendo. Y, bueno, esa es la forma en la que tenemos que abordar el problema, la que lo estamos haciendo, sin olvidar, lógicamente, nuestra extensísima campaña de educación que ya venimos realizando todos los años, y todos los años vamos incrementando con distintas actividades novedosas, intentando ser bastante creativos en este sentido. Y, bueno, yo creo que lo conseguimos. Es relevante. Es relevante fundamentalmente por el ranking que es. Estamos hablando del ranking de Shanghái de universidades. Es el ranking más prestigioso que existe a nivel internacional. Y, bueno, pues, afortunadamente, no será afortunadamente, seguramente algo se habrá hecho bien para que la Universidad de Jaén, en el ámbito de Computer Science, pues, este figure entre los puestos que van del 51 al 75. Previamente ya estábamos del 75 al 100. Y hemos mejorado un poquito y ahora estamos del 51 al 75. Para nosotros es un motivo de orgullo, porque estamos hablando a nivel internacional. No estamos hablando aquí, Linares, Comarca, no. Nos estamos moviendo ya a nivel internacional. Y, lógicamente, los estudios de la Escuela Politécnica Superior de Linares, como son los estudios de Ingeniería y Telecomunicación, tanto de grado como de máster, están incluidos, están en el ámbito del área de Computer Science. Por lo tanto, la Escuela Politécnica Superior de Linares tiene estudios que están entre los 75, no ya entre los 100 mejores en el mundo, sino entre los 75 mejores en el mundo. Para nosotros es un motivo, lógicamente, de orgullo, de satisfacción. Nos marca una línea de trabajo, porque estoy convencido que no es fruto del azar, sino que algo se habrá tenido que hacer bien para que la Universidad de Jaén, para que la Escuela Politécnica Superior de Linares figure en esa posición tan prestigiosa en ese ranking. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos sirve también de estímulo para seguir trabajando y seguir ofreciendo a nuestros estudiantes todo lo mejor que tengamos a nuestro alcance y seguir trabajando para incrementar, expandir ese alcance. Como consecuencia de aparecer la Universidad de Jaén y los estudios de ingeniería de telecomunicación, por lo tanto, porque están dentro del ámbito de Computer Science, en este ranking de Shanghai, en esta posición tan prestigiosa, pues esta universidad es una universidad importante, pública en el estado de Florida, con en torno a unos 32.000 estudiantes. Nos da una idea del tamaño de esta universidad. El número de estudiantes es el doble que la Universidad de Jaén. Bueno, pues como consecuencia de esta posición en este ranking, se ponen en contacto con nosotros y se interesan por los estudios de ingeniería de telecomunicación y por el estándar de calidad con el que se está impartiendo en la Escuela Politécnica Superior de Linares. Recibimos una visita, porque lógicamente nos interesamos en esta cuestión. Recibimos una visita a una delegación de esta universidad y, bueno, estuvieron viendo nuestras instalaciones, estuvieron viendo nuestra forma de trabajar y seguían estando interesados, lógicamente, en que fuéramos a esta universidad a impartir nuestro máster en Ingeniería de Telecomunicación y, bueno, una vez que estuvimos visitando las instalaciones allí, en esta universidad, el Seminole State College of Florida, estuvimos allí, estuvimos viendo las instalaciones, estuvimos conociendo la universidad in situ, vimos que era viable y una vez que ya contrastamos esta posibilidad, pues llegamos a un acuerdo mediante el cual, un convenio que ya está firmado, mediante el cual la Universidad de Jaén, la Escuela Politécnica Superior de Linares, va a impartir el mismo máster en Ingeniería de Telecomunicación que se está impartiendo en la Escuela Politécnica Superior de Linares, se va a impartir en la Seminole State College of Florida, con el mismo estándar de calidad. De hecho, al menos el 75% del profesorado debe ser profesorado de nuestra escuela, profesorado de la Universidad de Jaén, profesorado de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Y el título es expedido por la Universidad de Jaén. La Escuela Politécnica Superior de Linares será esa, porque ya lo es, es el mismo título, responsable de ese título. Yo creo que pone de manifiesto la calidad de las titulaciones, en particular de las de Ingeniería de Telecomunicación que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de Linares, no solamente de la de Telecomunicación, yo creo que es algo que afecta a toda la escuela, a todas las titulaciones y, en general, luego, lógicamente, también a la Universidad de Jaén. Se viene haciendo un buen trabajo, estoy yo absolutamente convencido de que si no hubiera un trabajo serio, profesional, detrás de toda la escuela en la Universidad de Jaén, no estaríamos en ese ranking, no habríamos alcanzado este acuerdo con esta universidad. Y, bueno, es algo que nos, estamos orgullosos de ello, también nos marca un camino. Y, porque es que, es, hasta donde ya alcanza mi conocimiento, es algo rompedor en España. Es decir, no hay precedente alguno en el sistema público universitario español en el que se haya realizado este tipo de convenio. Por lo tanto, bueno, estamos ahora mismo en la vanguardia, digamos, en el sistema público universitario español para lo bueno. Y, bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos de ello y, bueno, estamos trabajando para que lo antes posible ya tenemos autorización por la Agencia de Acreditación, la Agencia de Calidades Nacionales, para, hemos tenido que hacer modificaciones en nuestro título, para que permitan la impartición en un grupo en Florida. Y, bueno, pues seguimos trabajando para que ese grupo, para que la impartición de este nuevo grupo, pues sea una realidad lo antes posible. Un poco enmarcado en la línea que comentaba anteriormente de adaptación de nuestros títulos de grado a la sociedad, de intentar ofrecer siempre ventajas competitivas a nuestros estudiantes, pues, bueno, pues hemos estado analizando nuestras titulaciones y hemos visto la posibilidad de, en algunas de ellas, establecer itinerarios que combinen contenidos de ambas titulaciones, de dos titulaciones, de forma que nuestros estudiantes, seleccionando estos itinerarios que han sido cuidadosamente estudiados, podrían obtener dos títulos cruzando un año adicional. Es decir, un título de grado se puede obtener con cuatro, son cuatro cursos, pues con un quinto curso se podrían obtener dos títulos de grado. La ventaja competitiva es extremadamente significativa, en el sentido que uno de los puntos fuertes de nuestras titulaciones es que todas tienen atribuciones profesionales reconocidas por ley. El hecho de incrementar una titulación, de tener una nueva titulación, supone la adquisición de esas atribuciones profesionales y, lógicamente, de esa ventaja competitiva a la hora de incorporarse al mercado laboral. Pero no ya solamente lo hemos diseñado combinando titulaciones en el mismo ámbito de la ingeniería. Por ejemplo, en el caso de mecánica y electricidad, combinando esos dos títulos, en un doble título con estas dos titulaciones, o el de electricidad con química industrial, sino también lo hemos combinado mezclando familias de la ingeniería. De forma que, con cinco cursos, se puede salir con un grado en ingeniería civil y con un grado en ingeniería de tecnologías mineras, o un grado, otra posibilidad, otro itinerario que sea, un grado en ingeniería de recursos energéticos, que es con la profesión de ingeniero técnico de minas, y también la de química industrial, en el ámbito de la familia de industriales. Por lo tanto, las ventajas son tremendas, porque aportan un valor añadido y una adaptación posterior al mercado laboral más exitosa si cabe que las que tenemos actualmente. Por lo tanto, hemos considerado oportuno, nos ha llevado bastante tiempo analizar en detenimiento estos itinerarios, hay que cuadrar horarios, es complejo, tal y como están diseñados los estudios. Pero finalmente hemos conseguido una oferta muy atractiva de dobles grados y que creo que van a tener éxito a partir del próximo curso, porque realmente aportan valor competitivo a nuestros estudiantes. Además, no pierden la compatibilidad con las dobles titulaciones internacionales que tenemos. Me explico. Ahora mismo, en temas de grados, tenemos doble titulación con Smalcalden, en el ámbito de la ingeniería mecánica. Bueno, pues, con algo más, ya son tres títulos los que se pueden obtener. Es decir, es compatible. Tenemos también con ingeniería civil, y bueno, ya luego aparte en el máster de ingeniería de telecomunicación, también con Vittelgesen. Por lo tanto, y ya concluyendo con esta pregunta, son unos itinerarios, unos itinerarios curriculares que permiten la obtención de dos, y si combinamos ya titulaciones internacionales, hasta tres, con un poquito más de fuerza. La ventaja competitiva es muy significativa. Para el próximo curso tenemos novedades interesantes. La verdad es que este curso ha sido de un trabajo ingente, un trabajo muy intenso y extenso, y nos va a permitir que el próximo curso tengamos novedades muy atractivas. Una ya la hemos comentado, como es el tema de los dobles grados, una oferta muy atractiva. Y luego también, en el ámbito de los másteres, incorporamos dos másteres adicionales. Un máster oficial interuniversitario, en este caso, en ingeniería de minas, con, eso sí, es un interuniversitario, y estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Córdoba y con la Universidad de Huelva. La cuestión es que, con nuestros propios recursos, y dada la complejidad que tienen los estudios de máster, no podríamos, en solitario, abordar, con una garantía de calidad, la impartición del título de máster. Aunando los esfuerzos de estas tres universidades, pues la verdad es que hemos conseguido diseñar un título de máster, entiendo que bastante, bastante atractivo, bastante competitivo, y bueno, en definitiva, pues cumplimos un hito, un hito en la Escuela Politécnica Superior de Linares, porque recordemos que hace 125 años empezaron los estudios en nuestra escuela precisamente con la ingeniería de minas, ¿no? Y bueno, pues en cierta medida culminamos una trayectoria que empezó hace mucho tiempo, que no ha dado mucho prestigio, que no ha permitido acumular mucha experiencia que posteriormente hemos proyectado sobre otras titulaciones, y que sin lugar a dudas, bueno, yo espero que sea una titulación atractiva y lógicamente, bueno, permitirá ampliar el horizonte profesional de muchos de los ingenieros técnicos que ya han salido de nuestra escuela y de otras, porque facilitará también la incorporación al mercado laboral, no solamente ya la incorporación, sino alcanzar puestos de mayor relevancia en la empresa y lógicamente con mayor responsabilidad y seguramente con mayor remuneración. Tenemos, vamos a poner otro máster que en este caso es un máster propio, que es el máster en Industria 4.0 y bueno, yo creo que es también un máster bastante novedoso. De hecho, yo creo, bueno, creo no, estoy convencido de que nos pone a la vanguardia en la cuarta revolución industrial en España, con carácter nacional en cuanto a la formación como digo, en esta cuarta revolución industrial. Se trata de un máster que pretende aplicar la tecnología de la información y las comunicaciones, recordemos que tenemos aquí unos estudios de telecomunicación con bastante relevancia, aplicarlo al sector de la industria. También tenemos desde hace ya más de 100 años una experiencia acumulada muy importante, familias en el ámbito de la ingeniería industrial y un poco digamos que la aparición de este máster ha sido una consecuencia un poco natural y también muy en consonancia con la situación de la sociedad de la información y del conocimiento. Se está moviendo todo mucho en el tema en torno a la industria 4.0 y la Escuela Politécnica Superordinaire una vez más pues ha dado respuesta a esta necesidad que existe en la sociedad y yo creo que se trata sin lugar a dudas de un máster muy atractivo con la participación de empresas muy relevantes a nivel internacional nacional y también internacional y creo que puede aportar mucho valor al sector industrial al sector Linares comarca no solamente aquí no nos limitamos a este entorno. Un máster como digo muy atractivo y que nos pone a la vanguardia a nivel formativo en la cuarta revolución industrial. Sí cuando en la Escuela Politécnica Superior de Linares hablamos de calidad contrastada no lo hacemos como una frase hueca vacía de contenido sino porque tiene un trasfondo y es contrastable. Nosotros estamos sometidos a multitud de procesos de verificación de control de calidad en toda nuestra actividad. La docencia no es una excepción. Todos los años estamos sometidos a unos planes y tenemos que dar respuesta de nuestras actividades a una agencia de acreditación a nivel nacional y en el caso de los grados cada seis años se realiza un proceso de renovación de la acreditación de las titulaciones. Eso quiere decir que viene un panel de evaluadores externos a nivel nacional han evaluado nuestros títulos de grado ven cómo hacemos las cosas ven si la calidad fundamentalmente se centra en infraestructura en profesorado y en resultados de aprendizaje. Hay otras cuestiones también importantes pero estos son aspectos claves y bueno hemos sufrido bueno hemos tenido que abordar este curso sufrido no hemos tenido que abordar este curso este proceso de acreditación para los ocho títulos de grado y bueno pues tengo que reconocer que yo estaba equivocado porque siempre pensé que hacíamos las cosas razonablemente bien y en vista de los resultados que hemos tenido por esta agencia de acreditación nacional pues hacemos las cosas bastante bien lo cual pues bueno pues también es motivo de satisfacción lo contrario hubiera sido demoledor porque fruto de este proceso si no lo hubiéramos pasado pues se dejarían de impartir títulos entonces cuando decimos que los títulos que se imparten en la escuela politécnica superordinaria son unos títulos de calidad es que lo hacemos con un conocimiento de causa y porque estamos sometidos a estos procedimientos a estos procesos de control de la calidad y que como venimos haciendo y ya hemos culminado con este proceso a los seis años de renovación de la acreditación lo hemos pasado de una forma brillante solamente hemos recibido recomendaciones no de modificación sino algunas recomendaciones y que se han centrado fundamentalmente en que sigamos realizando esfuerzos en aquellos aspectos en los que ya lo estamos haciendo es decir que mantengamos nuestra línea de actuación por lo tanto nosotros estamos bastante satisfechos de este resultado que lógicamente esperábamos que en cierta medida intuíamos que iba a ser positivo pero la verdad es que ha sido bastante positivo y en este sentido pues quiero poner de manifiesto la entrega y el trabajo profesional de toda la comunidad universitaria de la escuela politécnica superior de Linares que no solamente se ha volcado en este proceso final de acreditación de las titulaciones de grado sino durante todo el periodo de impartición de las mismas y no hubiera sin ese compromiso de todo el profesorado de todo el personal de administración y servicio en nuestra escuela este resultado no hubiera sido posible estamos bastante satisfechos siempre lo hemos dicho uno de los puntos fuertes en nuestra escuela es la inserción en el mercado laboral nuestros estudiantes tradicionalmente y en época de crisis también ha sido así lógicamente modulado por las circunstancias pero siempre hemos liderado la incorporación al mercado laboral en la actualidad y ya estoy dando datos concretos además datos sobre nuestros egresados no datos genéricos a nivel nacional donde se puede enmascarar o se puede disimular cualquier comportamiento particular no estamos hablando de datos nuestros de nuestros estudiantes hacemos todos los años unas encuestas de inserción en el mercado laboral nuestros egresados y en la mayoría de nuestras titulaciones la tasa de desempleo es cero cero por ciento por lo tanto este es un tema del mayor es un tema clave y del que realmente es del que más orgullosos estamos porque pone de manifiesto que seguimos cumpliendo con nuestra función de ser motor de cambio de nuestra sociedad y aportar un valor incalculable porque a nosotros nos llegan estudiantes cuando se matriculan en nuestras titulaciones nos llegan estudiantes con una tasa de desempleo que da vergüenza mencionar que tendríamos que sonrojarnos todos un poquito o mucho y cuando acaban nuestros títulos cuando acaban las titulaciones tenemos unos profesionales formados con una calidad importante y contrastada a nivel nacional y como hemos comprobado hemos visto anteriormente también internacional que se incorporan al mercado laboral sin ningún problema no solamente se incorporan al mercado laboral sin problema sino que además lo hacen trabajando a plena satisfacción es decir en aquello en lo que han estudiado y además con una remuneración que también es importante lógicamente que es bastante satisfactoria a vida cuenta que los que salen son ingenieros juniors y que posteriormente ese sueldo tendrá una evolución posterior como no puede ser de otra forma pero ya desde el inicio es bastante prometedor por lo tanto es un tema de los que estamos muy orgullosos y tenemos que seguir trabajando en esa línea buscando ventajas competitivas para nuestros estudiantes que realmente sean significativamente mejor esas ventajas que aporten valor a la hora de incorporarse al mercado laboral que aporten valor a la hora de solucionar problemas a las empresas de solucionar problemas a la sociedad una muestra clara es el diseño de doble grados otra muestra clara es el diseño de la oferta formativa con la incorporación de nuevos másteres adaptados o más adaptados a la sociedad otro de los aspectos también importantes con los que seguimos trabajando y que no he mencionado anteriormente son las instalaciones que tenemos ahora mismo en el campo científico tecnológico de Linares ahora tenemos una ventaja competitiva importante sobre el resto del centro de nuestro entorno al estar incluidos inmersos en un campo científico tecnológico tenemos la posibilidad de que tener presencia activa de las empresas en nuestras instalaciones tenemos un vivero en nuestras instalaciones ya hemos tenido que ampliarlo en dos ocasiones porque bueno pues hay sigue habiendo empresas o más empresas que quieren tener presencia aquí y seguimos trabajando buscando más empresas para que tengan presencia ¿por qué? la idea es muy clara tenemos un espacio de concurrencia común en donde nuestros estudiantes pueden realizar prácticas de empresas sin salir de nuestras instalaciones pueden realizar trabajos fin de máster trabajos fin de grado con empresas colaborando con empresas la ventaja competitiva que incorporamos con esta situación para nuestros estudiantes es demoledora pero no solamente se queda ahí sino que además permite colaborar ya en tema de investigación con la empresa por lo tanto pueden surgir proyectos de investigación y su posterior transferencia tecnológica ese es uno de los retos que tenemos por delante explotar al máximo esta ventaja competitiva que tenemos ahora mismo y en esa línea estamos llevamos dos años aquí como hemos comentado anteriormente hemos tenido que ampliar en dos ocasiones el vivero y esperemos que lo podamos hacer en más ocasiones seguimos trabajando en ello porque realmente aporta valor que la empresa tenga presencia aquí en nuestras instalaciones para nuestros estudiantes y para el conjunto de la sociedad lógicamente seguimos en esa línea es un tema importante importante de hecho yo creo que es el mayor cambio que ha dado la escuela politécnica superior de Linares en los últimos años se centra en la investigación que es un aspecto más desconocido bueno nosotros hemos pasado en los últimos años de ser una escuela donde se transmitía conocimiento con la impartición de los títulos lo que se hace es transmitir un conocimiento a nuestros estudiantes un conocimiento que posteriormente estos estudiantes van a aplicar en el mercado laboral y les servirá de base para seguir evolucionando profesionalmente y generando valor a nuestra sociedad valor y servicio a nuestra sociedad bien esa era la situación anterior desde hace bastante bueno no mucho pero hace unos cuantos años ha tomado mucha relevancia la investigación en nuestra escuela por lo tanto nuestra escuela ya no se limita a transmitir ese conocimiento que ha sido generado por otros ahora también generamos conocimiento en nuestra escuela ese es el mayor cambio que hemos dado no solamente transmitimos conocimiento sino que además lo generamos y es conocimiento que es aplicable a nivel internacional y que otras universidades están lo mismo que hacemos nosotros están formando a sus estudiantes con algún conocimiento que ha salido de nuestra escuela politécnica eso es fundamental ese es el cambio importante lógicamente las nuevas instalaciones han supuesto un cambio fundamental sobre todo para la existencia o para la permanencia de los estudios universitarios en Linares pero el cambio cualitativo más significativo bajo mi punto de vista es el pasar de transmitir el conocimiento a no solamente transmitirlo sino también a generarlo fíjate esta situación nos ha hecho posible que antes no era no era viable ahora es una realidad un chaval puede entrar en nuestra escuela politécnica superior de Linares aquí en la universidad de Jaén en nuestra escuela en Linares acabar un título de grado posteriormente acabar un título de máster y posteriormente finalizar un programa de doctorado que tenemos aquí desde hace unos pocos años estamos ofertando todo el espectro formativo universitario que se pueda cursar en cualquier universidad del mundo y con unos niveles de calidad como hemos comentado anteriormente que están al máximo nivel esa es la verdadera transformación de la escuela politécnica superior de Linares y que se debe en gran medida lógicamente a que se realiza una transmisión de conocimientos con una excelente calidad y que también a su vez venimos realizando una tarea de investigación que nos permiten generar ese conocimiento y tener una escuela politécnica superior de Linares que cubre todo el espectro formativo universitario que se puede estudiar en cualquier universidad del mundo creo que hemos avanzado creo que hemos avanzado bastante es cierto que nos queda mucho por recorrer pero yo creo que ha sido fundamental las nuevas instalaciones del campo científico tecnológico de Linares yo creo que antes no se asociaba la antigua escuela de peritos no se asociaba directamente a unos estudios universitarios de calidad incluso ni siquiera a unos estudios universitarios en la actualidad yo creo que la sociedad en Linares comarca tiene plena constancia pleno conocimiento de que existe una universidad aquí en Linares que es la Escuela Politécnica Superior de Linares la Universidad de Jaén en ese sentido hemos avanzado muchísimo porque antes yo creo que no llegábamos a todo el mundo seguramente también a lo mejor parte de nuestra responsabilidad hemos avanzado mucho pero nos queda mucho camino también por recorrer yo creo que en el tema de la investigación tenemos que realizar esfuerzos para que se conozca que es lo que estamos haciendo aquí en que consiste ese conocimiento que estamos generando para el resto del mundo y para nosotros también lógicamente y como digo tenemos recorrido hay camino por recorrer en este sentido realizaremos esfuerzos para que la sociedad valore la actividad que se realiza en nuestro centro no solamente la formativa sino también la de investigación porque es importante es de como he dicho anteriormente de una calidad contrastada a nivel internacional si no la investigación no tiene otro ámbito el ámbito de la investigación es el internacional no cabe otra subdivisión y la calidad que se viene realizando desde aquí es contrastable con la que se puede realizar en cualquier centro de investigación del mundo y bueno pues la Linares estoy convencido de que sabrá valorar esta actividad porque como digo es bastante importante y bueno como digo queda camino por recorrer se conoce ya que hay universidad eso sí estoy absolutamente convencido a lo mejor no entrar en el detalle de las titulaciones que se puedan impartir también tenemos recorrido que hacer en ese sentido pero fundamentalmente en el tema de investigación y como no en el de las infraestructuras yo creo que la mayoría de la gente en Linares desconoce las infraestructuras que tenemos aquí yo invito a todos a que vengan aquí a visitar las instalaciones y que se hagan una idea no basta con pasar por la avenida de la universidad en el momento en el que se entra dentro del campus se da uno cuenta de la envergadura del tamaño y nos puede dar una mejor visión de la importancia que tiene la Escuela Política Superior de Linares en nuestra sociedad en la sociedad de Linares comarca y como he dicho anteriormente con ámbitos más extensos no solamente a nivel nacional sino también internacional como hemos visto anteriormente con ámbitos con ámbitos en la sociedad con ámbitos con ámbitos